¿Cómo llegaron Melchor, Gaspar y Baltasar a la Ciudad de México? ¿Cuántas veces no te molestaron con los Reyes Magos porque no te traían lo que les pedías? ¿O incluso creías que no te querían porque muchas veces le traían más regalos a tu vecino que se portaba peor que tú? Y es que a pesar de los insabores de los regalos que ese día te llegaban a tu casa, una sonrisa te iluminaba el rostro cuando en familia se disponían a partir la sabrosa rosca de Reyes. ¿Pero alguna vez te has preguntado cómo llegó a México la tradición de los Reyes Magos y el comer ese mismo día su famosa rosca? No te preocupes, porque nosotros nos dimos a la tarea de investigarlo y contarte el chismecito. Cabe recordar que esta tradición proviene de antiguos escritos religiosos que describen a tres hombres procedentes del oriente que de acuerdo con el relato llevaron obsequios al niño Jesús para celebrar su nacimiento el 6 de enero. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que aquellos hombres iban montados en un camello, en un caballo y en un elefante. La leyenda trascendió y esos tres hombres fueron conocidos como los tres Reyes Magos. Es por esto que actualmente en muchas partes del mundo continúa la tradición en la cual niñas y niños reciben regalos por parte de los tres Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar. Asimismo, en buena parte de la Ciudad de México, esta festividad se celebra en la misma fecha y cada 6 de enero miles de niñas y niños mexicanos disfrutan de sus obsequios. Tradición que los padres aprovechan para lanzar su típica frase que sin duda marcó nuestra infancia. Si no te portas bien, no te van a traer nada los Reyes Magos. Y obvio, también investigamos cómo nació la famosa tradición de la tan sabrosa y polémica Rosca de Reyes. Tradición que como tal culmina el 2 de febrero, ya que en ese día a los que les sale el muñequito deben de pagar los tamales. Cabe destacar que la famosa Rosca de Reyes se trata de una costumbre muy arraigada en las y los capitalinos, aunque no se originó en nuestra ciudad. Dicha tradición consiste en partir una Rosca de Reyes en porciones para cada una de las personas que se han reunido a celebrar. La forma ovalada de la Rosca remite a la figura de las coronas de los Reyes Magos. Pero lo divertido es que en alguna de esas porciones de Rosca les tocan a varios comensales los famosos muñequitos que están ocultos entre el pan de la Rosca y que representan al niño Jesús, cuando fue escondido por María y José para salvarlo de Herodes, cuando mandó a sacrificar a todos los niños. Es por eso que te invitamos a que estés bien atento ese día, porque es bien sabido que algunas personas que han sido capaces de tragarse la figurita para no cumplir el compromiso de la tradición de llevar tamales el Día de la Candelaria.